Sí, sí Aquí tiene unos cuantos Chirios, disfrútenlos, lo quiero mucho Eso es, si donáis, muchísimas gracias por esos mil Chirios Muchísimas gracias A partir de ahora, si donáis a partir de 500 Chirios Que muchas veces me enviáis un mensaje enviando Chirios Y no os puedo, no me da tiempo a leerlo Entonces se ha configurado que a partir de 500 Chirios Salga un mensajito y se escuche A ver qué tal se escucha, dadme un segundo Porque no sé si tendremos que subir el volumen, ¿vale? A ver, cómo se escucha aquí Que en YouTube vamos con cierto delay A partir de ahora, si donáis a partir de 500 Chirios Que muchas veces... Un segundito, ¿eh? Enviéis un mensaje A partir de 500 Chirios A ver Donáis, muchísimas gracias por esos mil Si donáis, muchísimas gracias por esos cuantos Chirios Disfrútenlos, lo quiero mucho Eso es Se escucha bien, ¿no? Se escucha equilibrado Voy a subir un poquito el volumen Vale, se escucha bien Cambia la voz ¿Cómo que cambio? Es mi voz Ah, dice la voz de los Chirios Es que no sé cambiarlo Es decir, lo que me ha puesto Nefa No tengo ni idea La voz de los Chirios Se escucha bien, ¿no? Sube el volumen, Vegetta Es que no sé subirlo Te lo he dicho, pero no tengo ni idea En plan... Te amo, Vegetta Se ha escuchado, ¿no? Te amo, Vegetta Efectivamente, gracias Guadiel 20 Muchísimas gracias Vale Se escucha ya Se escucha ya La voz de los Chirios La voz de los Chirios